Hola, soy Juan Luis Marrero, psicólogo clínico del equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Quiero compartir algunas claves que nos pueden servir para acompañar en el duelo a niñas, niños y adolescentes que han perdido de manera inesperada y repentina a familiares en este estado actual que estamos viviendo de pandemia por COVID-19. Durante este tiempo se ha estado viviendo una situación de confinamiento que nos ha generado no solo la falta de contacto habitual con los seres queridos sino una alteración general en nuestras vidas y de cambios en la dinámica familiar. Y los cambios también han afectado a los rituales funerarios y a la imposibilidad de pedir adecuadamente a los familiares fallecidos. Ello ha generado que emociones como la tristeza, el enfado o la culpa, entre otros sentimientos, se manifiesten de manera muy intensa en los duelos que están viviendo niñas y niños. Hay algunas claves importantes que nos pueden servir para acompañar el duelo en la infancia y adolescencia y que tienen como objetivo identificar las emociones y reacciones físicas, cognitivas y comportamentales que pueden estar viviendo, conectar con el dolor de estas niñas y niños, aceptar la pérdida y realizar una despedida agradecida del familiar fallecido. Una de las claves es hablar, hablar del familiar que ha fallecido, atrevernos a hacerlo y hacerlo en función del desarrollo madurativo y emocional de niñas y niños. El concepto de muerte y las dimensiones de universalidad, irreversibilidad y causalidad van a evolucionar en ello en función de dicho desarrollo, entre otros aspectos. Es muy común que evitemos hablar como estrategia de protección a niñas y a niños, pero esta no es una estrategia adecuada en estos casos. Necesitamos romper el tabú sobre la muerte que mantenemos los adultos de manera tradicional. Importante también a la hora de comunicarnos es desarrollar una paciencia, no podemos tener prisa. Hay veces que la niña o el niño no quieren hablar y tenemos que buscar otros momentos para hacerlo y recordarlo. Pero necesitamos ser proactivos y recordárselos a través de cosas que le gustaban, como le gustaba esta croqueta al abuelo y este programa de televisión que le encantaba a mi madre. Contarles cuentos también es una estrategia muy interesante a la hora de que los niños puedan ir asumiendo todo lo que sienten. Hay dos referencias importantes que a mí me gustan mucho. Un pellizco en la barriga de Alma Serra y Buenas Noches Abuelo de Bausea y Peri. Son dos recomendaciones interesantes. Otra segunda clave importante es escuchar para conectar con las emociones. Cada niño, niña o adolescente expresará de manera particular su malestar emocional por la muerte y hay que darles permiso para expresarlo como lo sientan. No hay una única forma válida y verdadera y cada niño y niña lo hará a su manera. Pero es importante escuchar, no interrumpir, a veces más que hablar. Y eso en ocasiones nos implica estar cerca del niño, mirarlo, ponernos a su altura físicamente. A veces tendremos que tirarnos al suelo, hacerle ver que hemos entendido lo que está sintiendo. Es lo que llamamos la empatía. Darles permiso para llorar y no cortar el llanto. A veces es bueno que nosotros como adultos podemos llorar también con ellos y nos abracemos en ese momento de dolor. Enseñar a los niños que nuestros sentimientos también son parecidos a los suyos y no esconderlos. No hay que juzgar los sentimientos y hay que aceptarlos. Es normal en estos momentos sentir pena, enfadarnos, sentirnos culpables. Hay que normalizar las emociones de estos niños. A mí me gusta también animar a las niñas y a los niños a expresar estos sentimientos a través de dibujos, de hacer figuras de plastilina o barro, donde la expresión emocional tiene una salida muy gratificante. En tercer lugar hay que hacer partícipes a las niñas y niños de todo lo que contezca alrededor de la muerte y del duelo. No hay que excluirlos de las situaciones y de las vivencias de la familia. Hay que preguntarles las necesidades que tienen y animarles si quieren a participar en los ritos y ceremonias de despedida. Ahora mismo ante la dificultad de celebrar estos ritos, aconsejamos siempre que se puedan hacer algún acto familiar a través de videollamadas, donde cada niña y niño pueda poner un dibujo, una canción que le recuerde a ese familiar, leer una carta de agradecimiento, una poesía. Con lo más pequeño, en forma de juego, me gusta recomendar lanzar un globo y dentro de ese globo que haya una carta pequeñita o un dibujo dirigido a esa persona que ha fallecido. En cuarto lugar, dar afecto como base de sostenimiento frente al dolor y el sufrimiento. Besar, abrazar, tocar, pasar tiempo, acompañarlos durante todo el tiempo posible y que los niños y niñas no se sientan solos en estos momentos. Jugar, realizar actividades juntos. Y en último lugar, agradecer y recordar. Escribir cartas a la persona que ha fallecido, contándole cómo se siente. En otros momentos, recomendarles o aconsejarles que escriban cosas que nos ha enseñado esa persona que falleció, lo que me enseñó mi abuelo y padre, lo que aprendí y llevé de él. A veces en otros momentos, realizar una carta de agradecimiento, darle las grasas a mi abuelo, a mi padre, por las cosas que vivimos. Y es bonito también y sirve mucho hacer álbum de recuerdo con fotos significativas de la persona fallecida o una caja de recuerdo, también es muy significativo. Y a veces elegir un objeto que pueda llevar consigo, una pulsera, un collar, un broche, una camiseta que llevaba esa persona, es una manera de identificarnos. Como dice Alba Payaz, una experta en duelo, emocionarse es recordar y recordar en la manera natural necesaria de elaborar el duelo. Muchas gracias.